Muchos hablan estos días de Final Fantasy VII Rebirth pero hoy vamos a viajar al pasado vamos a traer un Final Fantasy VII pero en este caso vamos a ver cómo podemos reproducirlo en una Nintendo NES con un remake que salió una especie de homebrew de origen asiático y vamos a ver cómo podemos cargarlo en nuestra Nintendo NES PAL así que si os interesa el tema, quedaos porque lo vais a flipar como yo China, Brazil, India, Spain, Thailand, USA, USSR, Japan Bueno familia, soy W, bienvenidos de nuevo a mi canal en esta ocasión nos salimos del coleccionismo de dibujos más clásico y nos vamos a un item relacionado con lo retro pero que a mi siempre me hace volar la cabeza cuando tengo uno entre las manos y se trata del Flash Card por excelencia, un Everdrive de Krix en este caso vengo a hablaros del Everdrive N8 Pro para Nintendo NES para decir que no es el primer Flash Card que tengo de Krix ya tuve el de PC Engine, en este caso el Turbo ED y es una auténtica maravilla, es una HuCard es el típico artículo que para los que no lo hayáis probado si lo probáis veréis que es el artículo pensado directamente para los aficionados no tiene ninguna pega, podéis cargar cualquier tipo de ROM jamás tenéis ningún problema incluso alguna funcionalidad que os ocurra os la da Everdrive y os la da Krix así que no puedo hacer otra cosa que recomendaros siempre los Everdrive de Krix que veráis que no tienen nada que ver en absoluto con los otros que podemos encontrar compatibles o otros Everdrives de fabricación un poquito más barata hablando un poquito de Krix, Everdrive se fundó en 2009 y ofrece material retro de alta calidad para sistemas de juegos clásicos el proyecto es curioso pero comenzó con un proyecto casero en el apartamento de su fundador de nombre Krix y pronto se estableció como un estándar mundial en cartuchos Flash Card que está ahí representado en multitud de países como ellos mismos rezan en su web se nota que aman lo que hacen y aman a sus clientes en el amplio catálogo de dispositivos que ofrecen en la web veréis que vamos desde los cartuchos Flash Card de consolas de 8 bits a portátiles, 16 bits, incluso Nintendo 64 además de algunos artículos que parecen directamente magia del señor como uno que me tiene a mí la cabeza totalmente loca que es el RGB Blaster para la Famicom para Nintendo NES japonesa en el que poniendo el cartucho en la consola conseguimos a través del cartucho una salida de imagen RGB una cosa que a mí técnicamente se me escapa no sé qué magia hace Krix pero solo podemos hacer que sacarnos el sombrero y bueno, vamos a ello vamos a este Everdrive N8 Pro vamos a hacer el unboxing vamos a ver cómo viene es una evolución del N8 normal que como veréis pues tiene algunas funcionalidades que realmente le dan un valor añadido en este caso pues podemos cargar todo el catálogo de Nintendo NES podemos cargar el catálogo de Famicom y también podemos cargar el catálogo de Famicom Disk System esa disquetera japonesa que eso no ha salido de Japón y aquí podemos cargarlo y jugarlo sin ningún tipo de problema además de eso podemos ejecutar juegos modificados traducciones, hacks, homebrews y todo ello con un sistema operativo y una agilidad que os va a dejar con la boca abierta este Everdrive N8 está actualmente disponible en la web de Krix yo me he hecho con él ahora en febrero de 2024 y lo envían directamente desde Ucrania con lo que el envío es bastante rápido a España y lo recibimos sin ningún tipo de problema abrimos la caja y vemos que el cartucho es una auténtica maravilla está disponible en dos colores el de color gris igual que la Nintendo NES uno transparente rojo que también mola bastante y en cualquiera de sus versiones sus acabados son una auténtica maravilla como veis ya simplemente su calidad exterior dice mucho sobre otras opciones más piratas se nota un plástico de alta calidad se nota ya cuando lo tocas y se nota en todos sus aspectos el lector de tarjetas aquí un botón que ahora explicaremos su funcionalidad y el puerto USB todo acabado con una calidad excelente y revisado su interior es cuando ya flipamos totalmente y vemos los puntos diferenciales versus otras opciones del mercado este N8 Pro cuenta con un procesador FPGA Cyclone 4 antes era el Cyclone 2 lo que le hace ir mucho más fluido en la carga de juegos y el movimiento por los menús cuenta con 16 MB de memoria ROM para maximizar la compatibilidad de ROMs de gran tamaño que en su momento pues era más rara de ver pero ahora pues con el Homebrew y otras versiones, traducciones, etcétera pues hay varias ROMs que pueden alcanzar tamaños de memoria bastante grandes y por ejemplo os tengo guardado luego una sorpresita que seguramente os va a hacer flipar el cartucho también cuenta con mucho más espacio para guardar portugas en este caso una memoria de 256K de RAM para guardar cuenta con un reloj en tiempo real para registrar la fecha y hora de los guardados un procesador de 32 bits adicional para la aceleración de las operaciones con la tarjeta SD y vía USB permite leer y almacenar hasta 1024 archivos por carpeta lo que suele facilitar por la carga de todo el ROM set de NES por ejemplo podemos hacer carpetas para hacks para Homebrews, etcétera y en una SD nos cabe pues como os digo todo el catálogo disponible en el momento tiene un menú in-game que permite hacer los safe state el juego, el guardado en caliente o volver al menú del sistema sin reinicio físico cuenta con hasta 100 espacios independientes para safe state esto mola mucho porque para cada juego podemos tener multitud de safe state diferentes y no solo uno que podemos cargar y leer sino que podemos tener del mismo juego 4 o 5 safe state guardados a la vez tiene una carga de juegos prácticamente instantánea cuenta con un puerto USB para el desarrollo de juegos Homebrew y demás también para actualización de sistema sin quitar la tarjeta micro SD y también tiene la funcionalidad para desarrollar es decir que podemos cargar diferentes versiones que vayamos programando directamente vía USB sin sacar la tarjeta ni apagar el sistema un punto muy curioso que os he dicho antes es compatible con el catálogo de Famicom Disk System como sabéis necesita girar los discos de alguna forma y aquí tenemos un botón dedicado en el propio cartucho para hacer ese swap ese giro de cara de los disques de Famicom Disk originales y ese botón también sirve si queremos para acceder al menú de guardar si no queremos utilizar la combinación de botones un punto más técnico el reproductor NFS integrado lo hace compatible con muchos chips de expansión al igual que en Super Nintendo teníamos el chip Super FX y otros chips específicos lo mismo ocurre en Nintendo NES o en Nintendo Famicom existen varios chips concretamente 4 diferentes que nos pueden producir el típico error de mapeo de mapper en otros clones chinos en este caso el Everdrive N8 Pro es compatible con todos ellos y ejecutará todos los juegos sin ningún tipo de problema y por si fuera poco es compatible con todos los trucos clásicos Game Genie esos trucos que podemos encontrar por internet y que al momento nos vendían el cartucho adicional y que con un código alfanumérico nos hacía algunos chips en el juego del típico pues normalmente eran powerups vidas infinitas, etc, etc y ahora ya revisadas las características técnicas de este Everdrive N8 Pro vamos a hacer un pequeño tutorial del uso vamos a ver los menús cómo movernos por allí y como os digo vamos a intentar ejecutar alguna cosita bastante especial lo primero que vamos a necesitar para ejecutar este Everdrive N8 Pro es añadir una tarjeta SD micro SD en este caso yo me he hecho con una de 64 GB y lo que se recomienda es que la formateemos primero en formato exFAT que nos va a facilitar un poquito la compatibilidad con todo tipo de ficheros con nuestros sistemas Windows, etc entonces lo primero como os digo es formate esta tarjeta que luego pondremos en el slot superior que tiene el cartucho ya solamente el click del cartucho se nota ya de alta calidad nada que ver con otras opciones del mercado para leer un micro SD pues tenéis multitud de dispositivos tenéis tarjetas SD adaptadores incluso yo utilizo este lector que básicamente lo pongo aquí me lo convierte en USB y podemos ya tratar la tarjeta sin problemas y ya lo tengo leído botón derecho formatear ya lo tenemos aquí como os digo lo que tenemos que hacer es utilizar el sistema de archivos exFAT extended FAT que lo que hace es pues lo compatibilizar y es el que mejor resultado da a la hora de utilizar este tipo de tarjetas extraíbles le damos iniciar y veréis que en un momento ya nos dice formato completado el siguiente paso será meter dentro de la tarjeta el sistema operativo de este Everdrive N8 que encontramos en la propia página de Krix en este caso pues Everdrive N8 aquí lo tenemos Pro Series en nuestro es el Pro descargamos el OS y vamos a la última versión que en este caso es la 2.15 una vez descargado el fichero comprimido cogemos esta carpeta EDN8 y la extraemos directamente en la raíz de la tarjeta SD tiene que quedar dentro de la carpeta eso es importante también tiene que quedar así EDN8 así suelto en la raíz del propio cartucho y ahora faltaría introducir la ROM aquí tenemos varias opciones fácil pues buscar por internet el ROM full set completo el ROM set de Nintendo NES y meterlo ahí directamente hablando de 10.000 juegos lo que voy a hacer es moverlo directamente todo a la carpeta voy a hacer una carpeta ROM y lo voy a meter todo ahí en la carpeta ROM vale pues una vez terminado veremos que ya tenemos aquí la carpeta ROM con toda la ristra de juegos esperemos que sea compatible con toda la lista que he metido aquí que son unos 10.700 archivos y ya nos queda nada más que sacar la tarjeta ponerla en nuestra Nintendo NES y disfrutar vamos a ver si funcionaba una vez copiados los ficheros y metidos dentro del cartucho ponemos el cartucho en la Nintendo NES y veremos que el botón de encendido parpadea será necesario pulsar 7 veces el botón reset para que se programe el C y C del cartucho ahora si ya arranca el cartucho normalmente vemos las dos carpetas la carpeta de sistema la del sistema operativo nos la oculta la podemos ver desde otro menú pero aquí en un principio solo salen las ROMs para cargar ROMs es donde he metido el full set completo el ROM set completo de Nintendo NES Famicom y en Special he metido una cosita especial que probaremos a ver si funciona para que veáis las bondades que puede hacer este Everdrive de Krix N8 Pro con el botón A entramos en la carpeta de ROMs vemos todo el listado que podemos seleccionar fácilmente la carga del listado es mucho más rápida que en versiones anteriores es como veis prácticamente instantánea lo estoy pasando con la cruceta por ejemplo este por ejemplo creo que es una traducción española por lo que lo estoy viendo ahí abajo cuando pulsamos el botón nos da varias opciones seleccionar y empezar esto es nos inicia directamente el juego seleccionar solo nos permite cargar el juego en la memoria y aplicarle trucos etcétera sobre ella información de la ROM que veremos ahora si le damos clic nos aparece el mapper que utiliza el tamaño de la ROM etcétera las diferentes características técnicas del fichero ROM si utilizan batería etcétera etcétera la fecha incluso de cuando se creó 2004 a la hora que el hombre dumpeó el cartucho aparte de eso tenemos la opción de aplicar cheats que esto es por lo que os hemos dicho también lo que he comentado antes en la intro los cheats típicos de Game Genie del momento pues lo podemos aplicar aquí y la vista hexadecimal del cartucho que es pues la codificación directamente del fichero ROM y el de delete pues podemos borrar una ROM que por lo que sea no la queremos nos molesta no funciona pues desde aquí la quitamos vale el uso más común es este select and start directamente pulsamos intro y nos vamos ya a viajar al mundo de Simon Belmont a ver ahí si carga rápido efectivamente la carga es prácticamente instantánea como estáis viendo la calidad pues es directamente la misma que en el juego en el caso del audio llevan mappers que incluso mejoran el audio en determinados juegos especialmente Famicom Disk y algunos chips especiales de sonido que la NES no tiene pues con esto se va compensando y a ver tiene un menú también para regular eso si vemos que algún sonido es un poquito extraño aquí pues nada vamos a ver que el juego pues es exactamente el mismo lo carga muy rápido como estáis viendo sin mucha historia y sin más miramiento vale aparte de eso tenemos el menú propio del cartucho vale de configuración general esto lo hacemos con el botón select aparece y tenemos diferentes submenús en el caso de las opciones la primera de ellas es el in game menu esto lo que hace es nos habilita o nos deshabilita el menú en pantalla esto es un menú que aparece cuando estamos jugando dentro del juego in game y nos permite básicamente guardar en safe state safe state es el digamos el snapshot que hace justo en el momento del juego nos guarda una partida estamos antes del enemigo pam con eso nos asegura poder recuperar esa partida ese menú también nos permite cargarlo y además nos permite elegir entre hasta 100 slots de guardados está muy bien porque dentro del mismo juego podemos tener más de uno que muchos cartuchos más piratillas pues no nuevamente tiene solamente uno por juego en este caso los de cricks han hecho pues hasta 100 guardados activar trucos o no lo podemos activar esto es a nivel general de todo el cartucho reset delay esto es que para resetear el cartucho completo tienes que apretar un rato el botón etc file sorting nos pone por orden de alfabético los juegos cambiar el mando el A y el B intercambiarlo famicom desistente autoswap aquí tenemos el botoncito que os he dicho en el cartucho para dar la vuelta al disquete de famicom desistente que como sabéis pues la disquete a veces tiene cara A y B y aquí lo hace automático aquí he leído también como curiosidad que en algunos juegos pues te hace el salto automático y en el caso de Zelda por ejemplo no podemos escuchar la menudía inicial porque automáticamente nos cambia el disco arrancar el último juego apagado y luego aquí nos dice cómo aparecer cuáles son los botones para poder hacer el in-game aquí abajo y start nos hace el save y abajo y arriba nos hace el cargado por ejemplo aquí acabo de definir para el in-game menu el start is select pues así lo haremos audio balance lo que os he dicho en algunos chips de control especial el sonido puede ser un poquito modificado y aquí nos sale pues frente configuración y RTC pues es la fecha que en este caso pues está correcta es la fecha en que lo estoy grabando la fecha de tiempo juegos jugados últimamente lo que hemos estado probando trucos podemos cargar trucos System Folder nos lleva a la carpeta el sistema operativo que hemos estado antes copiando desde la web de Crix diagnóstico y información del dispositivo y About pues eso a ver si queréis intentar probar lo que os he dicho una joyeta especial que os tenía guardada que es este este juego a ver si funciona crucemos los dedos no estoy seguro pero bueno es un homebrew y esto es lo que tenía guardado un demake de Final Fantasy 7 para Nintendo NES que estuvo hecho en China y demás pero había una pequeña traducción al inglés así que aquí tenemos esto es una pasada esto es donde puedes jugar esto ¿no? a ver Barret ahí bueno nuestros personajes Barret y Cloud en la primera escena que llegamos con el tren a Midgard ¿no? y tenemos que hacer ahí pues nuestros más y menos es un juego al final de JRPG por turnos al estilo Final Fantasy 7 pero demake ¿no? y está bastante guay un padazo bueno es bastante bastante justete pero estamos hablando de NES 8 bits pero esta es una maravilla que en cualquier otro cartucho pues igual lo tenemos la capacidad en la ROM para poderlo cargar vamos a probar si queréis ahora el menú in game que os he dicho que he configurado con el botón sell y start a la vez ¿vale? como veis aparece aquí aquí nos da la opción de guardarlo el safe state digamos justo en ese momento ¿vale? en este caso pues voy a guardarlo si veis si fijáis con la cruceta pues cambiar abajo el bank slot que queríamos yo he guardado este el 0-0 pero podríamos guardar todos los que quisiéramos 0-2-0-3-0-4 ¿vale? por ejemplo pues vamos a guardar uno en el 2 el 1 perdón ¿vale? y cuando lo queramos cargar pues lo mismo ¿vale? vamos a cargar un safe state vamos al 0-0 que es el primero y ahí estamos como veis esto se mueve como pez en el agua y sin mucha historia y aparte de este Final Fantasy 7 Demake pues también me hace mucha opción probar por ejemplo el Akira que es un juego que tengo en japonés que me gusta muchísimo pero que nunca he tenido oportunidad de jugarlo porque está en absoluto japonés y evidentemente pues no puedes hacer nada con él ¿no? aquí vamos a ver ya nos aparece pues en teoría es una traducción fan al inglés y está muy guay es una aventura conversacional que apetece mucho de hecho con Peri lo comentamos que Akira pese a ser un manga de los más exitosos de la historia y de los más influyentes no tiene un juego potente de un videojuego ¿no? y aquí pues tenemos esta versión en Famicom que tiene muy buena pinta pero claro injugable en japonés y hay que tirar de parches entonces los que somos amantes de jugar en las plataformas originales con hardware original etcétera pues este Everdrive N8 Pro de Krix no nos deja hueco para hacerlo y nada más familia hasta aquí mi review de este Everdrive N8 Pro de Krix una auténtica maravilla un flashcard que no deja nada a la imaginación tiene todas las características que podemos imaginar y más todo lo que necesitamos máxima compatibilidad máxima capacidad podemos cargar traducciones hacks con reviews todo lo que se nos ocurra no lo permite incluso con este USB podemos trabajar el desarrollo de videojuegos si nos apetece en caliente meterle aquí directamente los juegos que estemos desarrollando es compatible muy curioso con todo el catálogo de Famicom Disk System algo que en una NES pues sería inimaginable con este botón vamos la vuelta a lo que es el disquet o podemos configurar el autogiro y los acabados y todo es una auténtica pasada lo podéis encontrar en su web la web oficial de Krix Krix.com con dos zetas al final y lo envían directamente desde Ucrania con lo que recibimos en España en cuestión de una semana me llegó a mí y creo que merece muchísimo la pena especialmente si lo comparamos con cualquier otra de las opciones en el mercado creemos que aquí estamos hablando de un producto premium para toda la vida la duración de la batería era como 25 años y además se puede cambiar en resumen estamos hablando de un producto como digo premium y hecho especialmente para aficionados los videojuegos clásicos si tenéis alguna duda sobre este cartucho dejádmelo en los comentarios y intentaré responderla y nada familia espero que os haya molado este vídeo un poquito diferente haceros con este cartucho de verdad porque es una auténtica maravilla este o de cualquier plataforma de vuestra plataforma favorita los de Krix funcionan a la perfección y nos vemos como siempre en el próximo vídeo gracias por verme familia un saludo ¡Suscríbete al canal!